Hola a todos, me presento, soy Sebastián Burgos, Portfolio Manager de Xpande, y quiero contarles ahora un poco más sobre el programa Xpande y por qué ofrecemos soluciones ágiles de innovación abierta. Partir contándoles que Xpande es una iniciativa que nace con un programa de desarrollo de proveedores mineros. Esto a través de un modelo de vinculación donde conectamos la demanda por soluciones tecnológicas requeridas por las compañías mineras con la oferta de tecnologías de empresas proveedoras. De esta manera buscamos desarrollar un ecosistema de innovación en minería que, entre otras cosas, logre mejorar la productividad de la industria. Ahora, es importante tener presente que nuestro trabajo resulta porque nos centramos en el problema, nunca en la solución. Y aunque la frase, en ahora del problema, puede parecer un poco cliché en el mundo del emprendimiento, cobra especial relevancia para lo que hacemos desde Xpande. Si es que creyéramos que ya tenemos la solución a los problemas de nuestros clientes, esto se parecería más a una plataforma de licitaciones, ¿cierto? Donde yo ya conozco la solución y me siento solamente a escribir las características técnicas de lo que necesito. Xpande funciona al revés. Los problemas se levantan directamente desde las operaciones y nosotros nos esforzamos porque nuestros clientes reciben una amplia gama de soluciones que busquen abordar el problema desde ópticas, ojalá lo más distintas posibles. Y para llevar esto a cabo, no hay una única fórmula. Partí la presentación comentando que nos definimos como una plataforma que genera soluciones ágiles de innovación abierta. Esto significa que no tenemos una sola metodología, sino que echamos manos a múltiples formas en las que llevamos a cabo procesos de innovación abierta. Donde nos adaptamos fundamentalmente a las necesidades de nuestros clientes. Desde primero que todo, un fuerte componente de networking, donde buscamos generar una red para intercambiar apoyo, recursos, conocimientos, información, etc. A través de la realización de eventos, talleres, masterclass como esta, entre otros. Contamos también con mentorías especializadas para desarrollar habilidades específicas de nuestros proveedores. Un scouting constante de nuevas tecnologías. Que agreguen valor al ecosistema y con capacidades para resolver los desafíos que vamos presentando. Y además, prestamos apoyo en distintas áreas del negocio. Para apoyar el crecimiento de los proveedores. Hoy contamos con un portafolio de escalamiento donde apoyamos de manera cercana a empresas de alto potencial. Y a las que les entregamos acompañamiento y herramientas para desarrollo comercial, acceso a financiamiento, contactos para internacionalización, entre otras cosas. Y también llevamos a cabo idea contests. O en nuestro caso, los mejor conocidos desafíos. Que consisten en eventos que buscan darle visibilidad a problemas específicos. En búsqueda de soluciones o ideas para resolver los problemas. Finalmente, lo que subyace a todo esto es un modelo de colaboración basado en la vinculación. Donde expande está en el centro de una red articulando distintos actores. Actores relevantes que contribuyen al desarrollo de un ecosistema, intención e innovación. Y de esta forma, buscamos juntar demanda con proveedores de tecnología, con ideas, con fuentes de financiamiento, con acceso a redes, entre otros. ¿Y cómo lo hacemos? Esto en la práctica se traduce primero en la gestión de desafíos. Donde las compañías Miriam nos pasan sus desafíos operacionales. Con ello realizamos un scouting que es muy amplio. Desde pymes a startups, a grandes proveedores, e incluso nuevos internacionales. Donde intentamos realmente que nadie quede fuera. Y luego entregamos una lista corta, donde decimos que creemos que estos son los X cantidades de compañías que reúnen las condiciones necesarias para darle solución a tu problemática. Y una vez entregada esta lista, organizamos un lanzamiento. Nuevamente es el tema central de esta masterclass, donde profundizaremos más adelante. Y en este lanzamiento juntamos a estas compañías seleccionadas, con quienes tienen el problema, para que puedan explicar en vivo qué es lo que hacen. Actualmente estamos realizando alrededor de 70 de estos eventos al año. Y luego, finalmente, tras un proceso de negociación que incluye, por supuesto, la presentación de una propuesta técnico-económica. Que tiene que ser realizada por la compañía de minera. Las empresas que son seleccionadas tienen la oportunidad de desarrollar y validar sus tecnologías a través de un piloto. Y eventualmente, una implementación de mayor plazo. Por otro lado, aparte de los desafíos, para nosotros es fundamental el desarrollo de un ecosistema de innovación. Y eso lo buscamos mediante la realización de distintas actividades, distintos eventos. Donde destacan, por ejemplo, el Industrial Tech Demo Day. En el cual conectamos a emprendedores en fase de escalamiento con inversionistas. Donde están las masterclass también, como la de hoy día. En las que abordamos distintos temas de interés para los proveedores. Y también el Tech Transfer. Un evento que ha tomado especial relevancia. Donde presentamos tecnologías que hayan sido implementadas de forma exitosa en alguna faena minera. Y se las presentamos al resto de las compañías para poder promover su implementación. Esto valida de una forma importante a las tecnologías ya implementadas. Y contamos también con una serie de productos y publicaciones para el ecosistema de innovación. Que buscan darle visibilidad a los proveedores y a las empresas de ases tecnológicas. Además debe aportar con datos relevantes y herramientas útiles para complementar su crecimiento. Todo esto y más información aún pueden encontrarlo en la página web de Expande www.expande.cl Y para terminar, algunos indicadores de lo que ha sido la gestión de Expande en estos años de actividad. Contarles que estamos presentes y hemos gestionado los desafíos de 19 operaciones mineras. Que representan el 80% de la producción de cobre en Chile. Gracias a esto hemos sido capaces y ayudado a conducir 70 contratos de bilotaje. Y 29 contratos de servicio. Todo lo anterior por un monto que supera los 23 millones de dólares. Acumulando además más de, o casi mil proveedores, con más de mil soluciones tecnológicas. Y hemos apoyado de manera cercana a 43 emprendimientos de alto potencial. Donde uno de los logros más importantes es que en total han sido capaces de levantar capital por más de 8 millones de dólares. Y no nos queremos quedar solo en las cifras, sino que es invitarlos a que ustedes puedan ayudarnos a nutrir más estos números. Detrás de estos indicadores están emprendedores con ganas de hacer cosas interesantes. Con ganas de levantar tecnologías que puedan cambiar la cara a la minería del futuro. Entonces, los invito a aprovechar esta masterclass y a seguir aprovechando los desafíos, los desafíos expandidos y el resto de las oportunidades que ofrece esta plataforma. Muchas gracias.